¡Hey! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la continuación o la segunda parte de una legendaria técnica ancestral de cómo madurar una fruta. Hace unos años en el canal subimos cómo madurar una fruta parte 1 y pues ahí fue una guanábana. Que nuestra guanábana estuvo suculentamente bien madurada de forma natural. Y el día de hoy vamos a madurar una fruta diferente para que vean que... No, pues es que hay unas frutas... No, pues hoy vamos a madurar un par de mamey. Pues bueno, aquí estamos con las dos frutas. Estas frutas son unos mamey. Como pueden ver en la parte de aquí, pues el mamey está verde. Miren, aquí están sus marquitas que yo le he hecho. Vimos entre los videos que hemos subido que una persona comentó y dijo... No, pues esta es una estafa, no es verdad, porque la guanábana estaba madura. No, miren compañeros. Aquí tenemos el mamey, el fruto. Ahí le pusimos unas marcas para que ustedes lo vean, que está verde. Entonces la primera, vamos a hacer dos legendarias opciones. La primera va a ser con este tipo de papel, que es un papel pues donde la gente pues envuelve las frituras. A veces pues aquí ponen tortilla o de pronto hay bolsas de pan para pan de este material. Entonces, pues el primero lo vamos a hacer con este material. Para que ustedes vean que funciona también esta legendaria técnica, ¿no? Lo vamos envolviendo. Estas son de las tortillas de hoy. Pues había escuchado unos comentarios que si el papel es de tortillas del día, pues la técnica funciona perfectamente. Si son tortillas de otros días, pues no, no va a funcionar como debería. Y pues bueno, la segunda opción, dándole seguimiento a la técnica anterior. Miren, aquí está igual el mamey verde. Pues es con esto. Miren, tengo aquí una servilleta de flores. Ya que ahorita pues estamos en temporada de próxima a primavera. Entonces, voy a utilizar esta servilleta de ambiente primaveral. En la ocasión anterior utilizamos pues una de copos de nieve porque en esa ocasión pues era invierno. Pero ya ahorita nos va a agarrar la primavera. Y pues para que la técnica funcione a la perfección, pues hay que hacerlo pues con una servilleta, un trapo que sea alusivo a la primavera. O sea, para que ahí la fruta se sienta pues en ambiente, se sienta muy contenta y pueda sentir la estación del año. Pues aquí tenemos estas dos opciones. Tenemos la de papel y la de tela. Luego, pues la técnica que yo uso, pues los meto en una bolsa de plástico de supermercado, donde tú quieras. Miren, aquí están los dos. Escuchen. Están durísimos. Están durísimos estos frutos. Entonces, vamos a amarrarla. No es publicidad para ningún supermercado. La amarramos. Y así como está, la vamos a colocar. Bueno, yo principalmente o normalmente la coloco en un espacio donde pues no haya mucha humedad y tampoco haya mucho calor. Entonces ahorita van a ver en dónde lo voy a colocar en esta ocasión. Pues bueno, compañeros. Aquí tengo a los, las frutas, a los mamey. Entonces miren dónde lo voy a poner. Lo voy a poner aquí arriba, donde normalmente pues se ponen las cositas que no se acomoden en otro lugar. Miren, aquí las voy a poner. Traten de no moverlas, de no golpearlas y pues que no haya mucha humedad. Y pues bueno, vamos a ver pues cuánto tiempo pasa para que nuestras frutas puedan estar al 100%. Amigos, amigos, ¿qué creen? El día de hoy terminé de bañarme. Ya pasaron cuatro días. Y miren, se me ocurrió tocar aquí nuestros frutos. ¿Y qué creen? Ya, al parecer ya están súper, súper maduros. Así que pues vamos a hacer un boxing de fruta madura después de cuatro días. Para que vean que la técnica funciona a la perfección. Aquí vamos a hacer rápidamente, vamos a sacar rápidamente la fruta. Desde hace unos días que está esa fruta ahí. Pues no la habías echado. Miren, está sudando esta. La verdad que las dos, a ver, huelen a alcohol, a cerveza. Vamos a abrir primero este. Vamos a echarle un vistazo. Uy, uy, uy. Todavía tienen las marcas aquí. Miren, que le hicimos la otra vez. Pero ya no están verdes, compañeros. Ya están, miren. Ya están cafecitas. Y miren cómo se hunde mi dedo. Miren. Uy, 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 nene. Así que este creo que sí está. Ya no suena en la meseta. Vamos a abrir la otra. Que vamos a ver cuál técnica funciona mejor. Si la de la primavera o el de las tortillas. Vamos a ver rápidamente esta. Esperemos que esté al 100 y no se haya podrido. El misterio va a ser de... Uy, miren, este. Miren este. Está sumido. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Sí. Sí. Al parecer sí. Ahora vamos a ver rápidamente si están en condiciones para ser consumidas. Huelen un poquito a podrido. Espero que no sea fake este video al final de cuentas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, uy, uy. Padrino. Qué cosa más hermosa. Miren. Este. Ay, uy, uy. Casi se me cae, güey. Miren. Estuvo cerca de caerse. Miren eso, padrino. Miren eso. Está. De rechupete. Miren. Ay, ay, ay. Nene. El niño que comentó en el video de la guanábana que nuestras legendarias técnicas no funcionan. Se puede ir a aplicarla con la fruta que quiera. Vamos a abrir la otra. Bueno. Ya. Vamos a ver cómo está esta otra. Uy, uy, uy. Padrino. Miren. Hasta la cascarita se quitó. Esto está listo para un jugazo, un licuado. Miren esto, niño. Miren esto. Ay, ay, ay. Hemos visto. Que la legendaria técnica funciona a la perfección. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que si les gustó este video pueden darle me gusta. Y si les encantó, compártanla con todos amigos para que todos puedan ver estas legendarias técnicas que nosotros nada más tenemos aquí en este canal. Suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.